El tema central, sin dudas, de esta jornada es el incendio que anoche cerca de las 21 provocó la muerte de dos pequeños en una vivienda de Villa Amadouche. Se cree que el fuego podría haber comenzado por algunas prendas de vestir que se estaban secando, luego de tanta humedad y de tanta lluvia, sobre el calefactor de esta vivienda que está ubicada en la calle Punta Alta al 1400. Se dice que estas prendas habrían caído sobre el calefactor y esto habría desatado este voraz incendio. Un incendio que fue combatido por bomberos del cuartel central del destacamento al verde y también por supuesto por el personal de defensa civil que se acercó al lugar. Recién veíamos a Federico Montero, el titular de defensa civil municipal, en el techo de la vivienda tratando de rescatar a los chiquitos porque a esa hora se sabía que había dos pequeños que estaban encerrados y su destino era incierto. Vamos a decir que primero los que empezaron a apagar el incendio y los primeros que arriesgaron su vida fueron los propios vecinos, hasta que llegaron los bomberos que lo hicieron rápidamente, pero los vecinos fueron los primeros que llegaron al lugar, incluso que encontraron a Rodrigo, Rodrigo Oschroeder de 16 años que se arrojó de una de las ventanas del primer piso, tiene el 75% de su cuerpo quemado, pero además golpes, producto de tirarse de un primer piso. Como vos decías, en el interior de la vivienda había dos chiquitos que se refugiaron en el baño, porque es así como les había enseñado su papá. Pero no alcanzó el humo muy intenso, hizo que finalmente el baño se convirtiera en una trampa mortal, los chiquitos no pudieron salir y perdieron la vida. Los vecinos estaban conmocionados por lo que estaba ocurriendo en esa vivienda. Allí en el baño quedaron Matías, de 11 años, y Santiago, de 3 años. La mamá había salido a hacer unos mandados y el abuelo de la familia, un agente de la policía, estaba trabajando en ese momento, por eso no estaban en la vivienda. De todas maneras no se pudo acceder a la planta alta porque la escalera tomó fuego enseguida y es ahí donde quedaron los chicos. Juan Carlos, uno de los vecinos que participó del rescate, esto lo decía esta mañana, Canal 9. Terrible. Anoche fue terrible porque yo sentía ruido en casa y cuando salgo me encontré que el fuego había agarrado en el comedor y cuando fuimos a arrancar el portón un muchacho le estaba pegando con un coche para ver si podemos arrancar el portón para podernos ingresar a la vivienda y resulta que cuando sacamos el portón ya la llama habían ganado arriba, es terrible como se había propagado enseguida, viste. Y bueno, tratamos de ingresar a la vivienda y rompimos las ventanas de arriba y después resulta que, gracias para el costado, estaban dos muchachos que estaban sacando a Rodrigo y bueno, entonces me quedé con Rodrigo, estuvo los muchachos de defensa civil, me quedé dándole oxígeno a Rodrigo y estaba muy lastimado, muy quemado. ¿Estaba consciente? Sí, 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 estaba consciente. Y estaba desesperado, pobrecito, porque se quería sacar las vendas, en fin, las quemaduras en sí, lo que es terrible. Y bueno, después quisimos llegar los bomberos, quisimos ingresar, quizás molestamos porque querés ayudar un poco, molestamos un poco, pero la desesperación que te agarra, sentí que estaban las donquiaturas de arriba porque estaban al lado, viste, entonces... y estaban las rejas que no tenían por dónde salir, pobrecita. Cuéntame un poquito de la familia, ¿cómo eran? Son unos buenos vecinos, son trabajadores, él trabaja en la policía, la chica trabaja en una escuela, me parece, y en ese momento no se ha encontrado, pero no, no, inclusive el chiquito va a la escuela conmigo y el otro era de mi nieto, tiene, pero, no, no, buena familia. Sí, es muy, muy, muy difícil, porque no saben cómo actuar, viste, porque vos lo veías, pobrecito, como estaba, del golpe que tenía, pues se tiró del primer piso, se tiró, entonces no sabés cómo actuar, no sabés cómo agarrarlo, qué ayudar, porque ya te digo, todo lo que querés ayudar, molestás, porque al no saber, no sabés cómo tenés que actuar. Esa desesperación, haces cualquier cosa. La verdad que inclusive uno de los muchachos, no sé si vieron la filmación, un vecino acá está con la manguera, ayudándole a los bomberos ahí arriba, no, no, es terrible, porque no sabés cómo actuar. La persona herida, reiteramos, es Rodrigo Schroeder, de 16 años, que está internado en la terapia intensiva del Hospital Pena, y los chiquitos muertos son Matías, de 11 años, y Santiago, de 3 años, que habían quedado en la parte superior, esa parte que estamos viendo allí en imágenes, en la parte superior de la casa, una casa que tenía mucho machimbre, mucha madera, por lo cual las llamas se propagaron rápidamente. Los bomberos llegaron rápido, así también el personal de defensa civil y el personal policial. Personal policial que además estaba muy compungido, porque se sabe que el dueño de casa es miembro de la fuerza policial, y así lo manifestaba el comisario Claudio Petrizano. El incendio se propaga rápidamente desde lo que sería el living comedor hacia el resto de la vivienda, más precisamente para la planta alta, dado que esta vivienda tiene tres habitaciones en la parte superior. bomberos con una dotación y después llega otra dotación más, comienza a sofocar el incendio. En ese momento no se pudo ingresar, dado que el incendio de la casa, la parte baja era total. Cuando se hace presente el papá que estaba trabajando, nos dice que los chicos, él les había enseñado que cada vez que había un incendio tenían que estar en meterse en el baño y abrir la ducha. En ese momento, una vez sofocado el incendio, procedemos a ingresar, y bueno, lamentablemente encontramos al más chiquitito, a Santiago Schoeder, de tres años, fallecido en el baño, y a Matías Nicolás, también de once, en la parte del baño. ¿Los chicos habrían fallecido por asfixia? Sí, habrían fallecido primeramente por asfixia, y posteriormente, bueno, sufrieron las quemaduras, porque lo que es la parte superior de la casa, está totalmente quemada. Comisario, las primeras versiones indican que ropa que estaba tendida habría caído sobre un calefactor. ¿Había algún elemento que demostrara esto? Sí, yo recién ingresé para hacer una inspección del lugar, y efectivamente, como nos manifestó el papá, aparentemente habían dejado un tendedero muy cerca del calefactor, y, bueno, habría ropa que se habría caído sobre el calefactor, y eso propagó rápidamente el incendio, teniendo en cuenta que la casa tiene el techo de machimbre y teja, y la parte, lo que sería las habitaciones también, se propagó rápidamente, habría tomado la escalera, que eso fue lo que no le había permitido a los chicos bajar. Se hizo dificultoso porque el fuego se propaga rápidamente hacia la planta alta. Nosotros cuando llegamos, los bomberos estaban actuando rápidamente, colaboraron muchos vecinos, estaba defensa civil, guardia urbana, se trató rápidamente de ingresar a la vivienda, pero bueno, ya el fuego había ganado rápidamente todo el sector de la planta baja y la planta alta. La casa está totalmente destruida. Comisario, se habla de un compañero de trabajo, afecta a la familia de un compañero de trabajo, me imagino que los sentimientos deben ser muy encontrados al respecto. Sí, es un muchacho que se dedicó siempre a su familia, a su trabajo, a una persona honesta. Gracias, comisario. El comisario Petrizán no pudo contener las lágrimas. Es que, más allá del drama que se vivió anoche, hay que ponerse en lugar de Pablo Schroeder, un oficial de la comisaría primera, muy querido por sus compañeros, por todos los que a lo largo de todo este tiempo trabajaron con él. Un hombre respetado en la fuerza que hoy está atravesando un drama por el fallecimiento de su hijo Matías y de su nieto Santiago. Y además está velando por la salud de Rodrigo, el adolescente de 16 años que en una acción desesperada se arrojó desde el primer piso de la casa, pero ya el daño a su cuerpo había sido muy grave según lo que detallaban los médicos del Hospital Pena que lo atendieron en primera instancia. Rodrigo está luchando por su vida y en las próximas horas se va a definir si se lo puede trasladar o no a un hospital especializado de Buenos Aires para su tratamiento. Con respecto a la salud del adolescente de 16 años hablamos con el director del Hospital Pena que esto decía. Bueno, es un paciente que ingresa con quemaduras del 73% a la superficie corporal, ingresa a terapia, es una quemadura grave, está en asistencia respiratoria mecánica como sustento de la función respiratoria, está con drogas para mantener la función cardiovascular, tiene estabilidad, pero bueno, es un paciente grave y se plantea en las próximas horas determinar qué hacer en cuanto a su permanencia o derivación. Doctor, ¿qué implica 75% del cuerpo quemado? Bueno, implica una extensa superficie corporal afectada donde hay, usted sabe que la piel es un aislante del ambiente, donde hay riesgos de infecciones, al tener esta pérdida de esta barrera en este porcentaje. La pérdida de líquidos que se produce es muy importante en las primeras horas, así que es fundamental, digamos, la conservación de la piel. Y cuando hay una afectación tan extensa, por supuesto que estamos hablando de una situación grave. Para ayudar a esta familia devastada, a sus amigos, a sus allegados, están organizando una colecta, en muy pocas horas van a informar qué se puede hacer, cómo se puede contribuir, por ahora están pidiendo una oración por Rodrigo y también, por supuesto, por toda la familia que ha sufrido pérdidas irreparables. Por supuesto, apenas tengamos el dato de cómo se puede ayudar a la familia Schroeder, lo estaremos difundiendo, teniendo en cuenta que era una familia muy querida por toda la comunidad, tanto los chicos como su abuelo, los padres, una familia respetada y querida que está atravesando este momento realmente dramático. Y otra vez se tiene que hablar en Bahía Blanca, se tiene que poner en debate la necesidad de contar con un hospital de quemados, un hospital que permita atender estos casos extremos. No hay duda del profesionalismo, del grado de calidad humana y profesional que tienen los profesionales, los médicos del Hospital Pena. Pero un hospital especializado o un sector especializado del Pena para este tipo de casos podría ayudar a salvar vidas.